La explosión de un balón de gas provocó un incendio en una vivienda del barrio de Villón Alto de la ciudad de Huaraz, que dejó a una persona con quemaduras de primer grado en el 20% de su cuerpo, y hasta el lugar llegaron los agentes de serenazgo y bomberos para brindar el auxilio inmediato. El hecho ocurrió en esta vivienda ubicado en la avenida como Fraternete Internacional, frente a la Dirección Regional de Deportes y Comunicaciones, en el sector de Villón Alto, cuando la señora Reina Flores se preparaba para hacer su almuerzo, y no se percató que había fuga del balón de gas, y cuando prendió su cocina se generó el incendio, causando la desesperación de la señora Reina, que quiso saltar desde la azotea de su vivienda, y ahí los vecinos, bomberos y serenos lo auxiliaron. Claro, quiere tirarse, cuando yo le amarré la azoga, la señora se soltó el brazo ya, ahí es donde yo le he agarrado, está la huella, mire, me ha jalado, todo me va bien, me ha aplastado, tiene que templarlo, no puede hacer más. ¿Cuánto tiempo ha estado la señora en esa situación? Será unos 20 minutos, o algo, o media hora. ¿Media hora? La señora el peso no ha aguantado. ¿Propagó la llama? Por lo que se puede apreciar, la señora ha estado preparando sus alimentos, ha estado cocinando, y se ha generado tal vez como, como ha habido varios balones, tal vez como uno de ellos. Entonces eso es lo que se puede haber ido a apreciar hoy día. ¿Viste cuántos años, cuando lo quiera apreciar? Según lo que me da el familiar es 48 años, y me ha dado sus datos, como cuantos. ¿La señora quería salir por la ventana? Por la parte superior del inmueble, cuando hemos llegado, la señora estaba en la parte de la azotea, se podría decir, queriendo salir, y la han podido sacar ya por la parte de la casa, ya por la estructura. Luego de algunos minutos, la señora fue rescatada, y conducida al hospital Víctor Ramos Guarria de Guaraz, para su asistencia médica. Es un diseño bastante fuerte, unas quemaduras graves, como estamos enfocando en estos momentos, se empiezan a hacer el traslajo de manera rápida, tienen que prestar un apoyo completamente rápido. Bien, hay un olor de gas bastante intenso. Los bomberos hemos acudido al lugar donde hemos podido socorrer a la persona que se ha encontrado en el tercer piso, colgado prácticamente, para poder salvarse, pero una persona de contextura gruesa, femina, inmediato hemos podido apoyar y rescatarla de ese precipicio, para poderlo trasladar en conjunto con el personal del SAMUAL. Primera edición pudo ingresar a la vivienda, para conocer de cerca los daños que generó la fuga de gas en la cocina de esta vivienda, y los momentos de desesperación que habría pasado la señora Reina Flores, que estuvo sola en ese momento. Estaba sola, ya estaba cocinando. ¿Estamos cocinando? Sí. ¿Estamos cocinando? Sí, pero ya cuando ya, menos no le da tiempo, llegaron y las soñaron. Todas las sagras están teniendo. Están mejor. ¿De ese lado querían saltar? Sí, por acá, por acá se hubiera saltado. Está colgado ahí. Está colgado. Ante este incendio, los bomberos y serenos recomendaron a los ciudadanos a verificar las válvulas de sus balones de gas, para evitar fuga y posterior incendio, que podría generar desastres y pérdidas humanas. De star rub Pode horror. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.